Emoción, fortaleza, también saber que está en el primer lugar después de ver que hace 29 semanas Fifty Shades of Grey tuviese ese puesto y saber que tengo un ladito ahí en ese, bueno, no que tengo un ladito Sino que tengo ese primer lugar, ha sido de mucha emoción, no tengo un hijo y no creo que ni siquiera lo compare con el nacimiento de una criatura Pero esa emoción que da saber que algo que tú desde el corazón has hecho y que la gente lo ha recibido tan bien Me da una satisfacción tan grande, hablaba yo con mi manager que decía si algo de lo que está escrito en ese libro Impacta positivamente la vida de aunque sea una persona, creo que he logrado mi cometido Así que es mucha emoción, mucho agradecimiento para la gente que lo ha comprado Y una enorme satisfacción de que por fin he dejado a un lado cosas que me hacían daño Dejarte saber tantas intimidades no es cosa fácil Y sobre todo cuando uno se las quiere ocultar Así que fue un proceso en el que muchas cosas costaron reconocerlas Y tomar esa decisión de escribir el libro Fue como lo más difícil Siento que he ido por el camino correcto Que he dejado salir toda esa angustia que había sobre la enfermedad y sobre cosas de mi vida personal Y las he podido dejar a un lado, las he podido hablar con respeto, con cariño Y que estoy lista para seguir hacia adelante Escribiendo nuevas páginas Disfrutando, viviendo en armonía conmigo Viviendo feliz, tranquila Sí, creo que necesitaba sacar ese peso de encima Para poder perdonar y para poder continuar adelante Me hubiese gustado poder superar muchas cosas Hace mucho tiempo atrás Y que no me hubiesen pegado tan duro Pero pues tampoco puedo obligarme a mi corazón ni a mi razón O no pude obligarme a mi corazón ni a mi razón a que fuera en otro tiempo Pensaba que en un momento dado que era lo suficientemente fuerte Que yo podía hablar con todo Que no tenía que hablar con nadie Y me fui dando cuenta que no Eso que yo estaba buscando para salir adelante dentro de mí No lo encontraba Y creo que el poder hablar con tanta tranquilidad ahora Es motivo de que he podido sanar Que he podido liberar todo eso que estaba Que no me dejaba respirar Y que de alguna manera estaba yo respetándome y perdonándome a mí misma En un momento sentía que había esperanza Sabes que a veces uno piensa que uno se pelea con el novio Y si tú no se lo dices a nadie Porque cuando lo dices ya a la otra persona le agarra rabia Por ejemplo si yo le digo algo a mi familia o algo a una amiga Y esa amiga ve que yo estoy sufriendo pues le da coraje Y al fin y al cabo uno termina reconciliándose con esa pareja Y los que quedan enojados o los que quedan con rabia Son los que están a tu alrededor y quedan como unos bobos Entonces yo decía mejor yo no digo nada Porque para que le aguarden coraje Y la vida es muy verdad Da muchas vueltas y uno no sabe Si uno vuelve y de repente Todo lo que dije ya ¿Dónde queda? O sea ¿Cuál es el respeto que me tengo a mí misma? Ninguno porque voy a volver ahí con él Pues mientras me lo callaba Pues nadie salía Chévere, todo el mundo lo podía perdonar Si nadie sabía todos perdonábamos Y nadie le agarraba coraje No lo leyó en su totalidad palabra por palabra Yo ya tenía el manuscrito y no se lo podía pasar Porque también la editorial te requiere ciertas cosas Y entonces cada vez que venía leíamos del libro Y llegamos a leer De los 14 a 13 De los 14 a 13 Ella también me ayudó En detallitos En cositas que ella quería decir O que ella los veía de alguna forma No 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 Ese sofá no me pertenecía No era de mi administración Y quedó en la otra administración Lo real Declarado No